Música Fiel cantariel de la damal Tu sombra fue mi compañera De mi niñez sin despertar Mi amiga fue tu madre selva Cuanto temblando mi amor primero Con su esperanza besaba mi alma Yo con toda voz puro y feliz Cantaba así mi primera confesión Madre selva, ser flores Que me dieron nacer y en la vieja pared Sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primer querido que nunca olvidé Madre selva, ser flores que trepan Tanto selva es tu abrazo Tiena así dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen Porque ya no vuelve mi primer amor Pasaron los años Y mis decennarios Yo vengo a contarte Mi vieja pared Así aprendí Que hay que fingir Para vivir Desentendente Y amor y fe mentiras son Y del dolor Se ha ido la gente Hoy que la vida me ha castigado Y me ha enseñado Y me ha enseñado Sobre la mano Vieja pared Con emoción me acerco a vos Y te digo como estén Madre selva, ser flor Que trepando se va Que tu abrazo Tiena así dulzón Como aquel Si todos los años Tus flores renacen Porque ya no vuelve Mi libre Hablo Chao 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 Chao